Y ya es hora de meter a la Fuerza Pública a los patios de APM. Eso va a causar mucha amenaza y mucha violencia. Pero aquí tengo al Ministro de Seguridad Pública que tiene un compromiso absoluto de que si nosotros logramos cerrar la salida de la cocaína por ese puerto, no va a entrar la cocaína a Costa Rica porque el negocio es exportarla. Entonces, medidas de corto plazo y la solución definitiva, porque ahora sí hay valentía.